Música Hola que tal amigos, mi nombre es José Pelciano, el turkey junior, nada mas para invitarlos a la boda de nuestro amigo, el compa Bernardo Si señor, el compa Bernardo y su querida esposa Leticia García García para casarse el día sábado 20 de julio en Zagamitla Si señor, la misa se da en la iglesia María Guadalupe el sábado 20 de julio a la 1 de la tarde Terminando la misa el recorrido de los novios con la banda Plata Mítica de Oaxaca Música Música La madrina de la banda, la temida de Oaxaca será la hermana del novio Zoraita Díaz Porque el compa Luli sabe de música norteña Llega desde San Pablo, Huila, Oaxaca El compa Barra, si señor, el compa Barra en la región norteña Música Música Llega desde San Pablo, Huila, con todos sus éxitos, el compa Barra Música 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 Y esta vez los padrinos se pusieron guapos porque desde Villahermosa Tabasco Música 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 Eres el sol que brilla en tus días Quiero ser la causa de tus alegrías Quiero ser la suave brisa que te moja Y ser la sonrisa esa que te sonroja Quiero de la mano llevarte a este cielo Y sentir el dulce aroma de tu pelo Quiero ser tu todo Quiero ser tu amor Y quiero ser el amor de tu vida Quiero ser tu todo Para amarte no he encontrado la razón Quiero darte con un beso el corazón Quiero ser el viento que toca tu cara Y con un beso grande acariciarte el alma Quiero ser el sol que brilla en tus días Quiero ser la causa de tus alegrías Quiero ser la suave brisa que te moja Y ser la sonrisa esa que te sonroja Quiero de la mano llevarte a este cielo Y sentir el dulce aroma de tu pelo Quiero ser tu todo Quiero ser tu amor Oh 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 Gracias.